Contrataron a un enfermero para curar mis heridas y así seguir abusando de mí. Soy Dayan González. Debido a razones de trabajo, mi madre se mudó a otra ciudad, dejándome al cuidado de su novia Annie Montilla. Nadie podía imaginar el infierno que viviría a su lado. Annie sospechaba que mi madre le era infiel y la amenazó que, si no volvía, yo sufriría las consecuencias. Annie le envió fotos de un niño t***ado a su madre, pero ella las ignoró. Ella sabía todo lo que le hacían y no hizo nada. Annie buscó a su amigo enfermero para tratar mis heridas, pero en vez de cuidarme, también abusó de mí. Las pulizas dejaron marcas por todo mi c***o. Cuando sus heridas eran demasiado graves, lo llevamos al hospital. Una gran quemadura en su muslo llamó la atención del médico. Le dijimos que esas heridas eran por un accidente de moto. Ya no podía soportarlo más. Mis últimas palabras fueron, no me t***es, déjame ir y perdí la vida. La autopsia reveló múltiples moretones, quemaduras y cicatrices por todo el cuerpo e incluso mordeduras humanas. Mi madre y su novia les dieron 27 años de prisión, pero el enfermero hoy está libre.